Nuestro colegio Sor Juan Inés de la Cruz de Tepeji del Río se caracteriza por fomentar en nuestros alumnos las costumbres y tradiciones. Una de ellas es la celebración en torno a la Navidad, que comienza justo cuando estamos viviendo el Adviento. Al encender las velas estamos preparando nuestros corazones para recibir a Jesús y al mismo tiempo en la mayoría de los hogares se coloca el árbol de Navidad y el nacimiento. Poco a poco todo se llena de luz, ilusión y esperanza. Dejemos que la luz que irradian estos signos iluminen nuestras vidas, nuestras relaciones interpersonales, situaciones familiares, pero sobre todo nuestro corazón, de manera que podamos descubrir la presencia de Dios. Nuestro colegio Sorgeno de la Cruz de Tepeji del Río se caracteriza por el apelante. Nuestro colegio Sorgeno de la Cruz de Tepeji del Río se caracteriza por el La noche será sin los hermosos, el niño es que nos da, el niño para nos comer, por el mundo es su amor, de la arte, de nuestro ser. Ahora, esta casa de estudios se ha convertido en un majestuoso parque iluminado, el cual ha sido posible gracias al apoyo, contribución y trabajo de todos y cada uno de los integrantes que conformamos la comunidad educativa de este su colegio, Sor Juana Inés de la Cruz de Tepeji del Río. Por ello, desde nuestro corazón, deseamos que tengan una feliz Navidad y próspero año 2023.